Amor derramadísimo como mi propio volar de voz a voz Sangre de mí que desataron perros de la contra Besar con besos de la boca Oh cielo que abrís dejando tu morida 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 Balotes, sumas y restas Tus armas son maestritas Ganando más batallas, ganándolas día a día Ganando más batallas, ganándolas día a día Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vera Tu vocación pidió una ronda de blancos delantares Frente al misterio del pizarro Pide una ronda de blancos delantares Frente al misterio del pizarro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!